Vamos a hacer un torneo de uno contra uno en 15 horas A ver quien tiene a la pichula mas grande Osea pero a ver que prefieren Que en el uno contra uno sea yo contra ustedes O que se enfrenten ustedes Mando Luxoporte y si me chupa el pico weon Y voy a jugar Luxoporte Otro Malphite Ya pero weon Ok chas que skin con cual vamos Chavales que skin con cual vamos a jugar Espérate a que de mierda tengo en mi equipo Weon tengo a que drink Kendrick Lavar A Ganji West Y al Fortnite Ah pero me lo culie weon Me la gana weon Papi Te salvo Va a tirar la pared Oh puso pared Oh cago Me vas a salvar weon Weon estupido Puta y me la robo la weonao Vamos tío Se murio Vamos en el lobby macho Me ha querido wear Weon Que por qué Uy me la weonao me la robo la dos Puta que tendrán la marculia weon Oye a la gente Ah tenemos la fe Weon tenemos la felius Weon el a felius es el Fortnite Weon Fortnite es a felius o a felius es el Fortnite Igual si me viene eludir O sea el izin lo mate igual Fortnite Conchetumari Conchetumari Oh Uno muerto Pum Voy a botear Pum No tengo flash conchetumari Pensé que tenía flash Puta Weon como a huevon Opa Miendo la wea del day No tenía flash weon Por qué no veo ni un weon bailando Dije que bailen weon Oh Me gankearon conchetumari Dale weon tenía flash Pero no hay que pasar a aquel lado Que asustan a mi papá Tiene a mi abuela Oh Se murio No vivo en Disney El poder de la gallampa weonado Ya me lo sé pichula weon Ok lo bueno es que saqué el rey Y ya no me aguanto tanto El mal fight O sea creo que me lo puedo diviar Chavales La técnica del divio Cacha Voy aquí Le pego un básico Me devuelvo Lo dejo a huevonado Le pego otro Me devuelvo No me como el last hit Básico Le pego el básico a la torre Mucho chupare Muerte Calculado Calculate 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 Me crequé el flash Conchetumari Bueno porque mierda En la felio va a 05 weon Aló Bueno la Yumi tiene más kills Que la felio Que boronga Bienvenido Bienvenido en el stream Me va a hacer la wea del ward Va a hacer flash Boom Boom Ya pero ha huevonado Ya pero ha huevonado Ya pero ha huevonado Ya pero ha huevonado Muerte Se pone Es veneno Es veneno Oh dale Tiro el escudo Culiao weon La callampa La callampa La callampa La callampa Ja 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 Oh 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 Ahí voy por ti Oh 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 Flash táctico Se lo canceló Voy llegando Soy Jesucristo Lo tunea Dale weon Algún otro weon Oh Esperando a que el mal fight Entre en la jungla En el momento que el mal fight Entra en la jungla Va a decir Oh Me comí la callampa Me voy a ir a base Va a decir No A lo mejor el team Solamente dejó la callampa Y voy a devolverme A la jungla Y yo salgo Y ataque el oli Mierda Puta Va a morir Mierda 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 Lo maté Calo Entonces Ahora va a decir Oh me maté el team Me lo puedo matar De nuevo De nuevo Foda Pero Buen es mamón Aquí se juega Timito Sí Sí Pero no Soy UTP Timo Dicen que soy UTP Timo O Main Timo Pero no Mira la torre Huevos Van a venir como 20.000 Hueones detrás Ay Vámonos Que viene la liga Pokémon Puta La mala Aquí no me ha tirado Ninguna otra torre Me voy a tener que crucear Igual Creo que no me ha matado Hueón Ok Concha Tu madre No estoy Silencio Silencio Vámonos Adiós Hermano Me voy Bien a la reputa Hueón Ok Me salvé 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 Puta Pero segurando todo mi tiempo Hueón No va a hacer nada Hueón Oh Si no Plachar no moría No 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 WTF, me llevo un básico weon Weon, como a Oriol le damos vueltas si o si Bueno, como que trolee Puta, a Oriol no tiene ulti Nada, no lo van a robar ni quedando Weon, y a Ferio no hace nada Weon, le hace cariñito al Lizzy, weon Weon, creo que la wea del Fortnite No le sirve para nada porque ni siquiera tiene ahí Weon Me mori, me mori Como te la hago weao Bam, bam, bam Bam, bam Weon, toma la Lizzy, como? Weon, como mierda la Lizzy va a 14-2 Nah, penalizaron a Poronga Toma, 1-11 Toma los 12 Dale, Yumi, mata al Lizzy Dale, Yumi, confío Oh, lo mató Végale Weon, te ganaron uno contra uno Pero weon Weon, aun nos tiramos ni Weon Voy a tirar bot Oh, tal o dir culiao weon Oh Oh, la fallo Moro Oh, shit Holy moly Vale Vale A ver, esta buena y cagando Ok, bien, matamos uno Ok, lo bueno es que tengo la wea del Crypto, weon De igual tengo la wea de la Crypto, pobrea Ok Ya pa' pero, culiao Calculo Calculo Voy a defender O me iba haciendo Ah, cagamos el dragon Mierda Go Tengo el dragon Sonidas Soy el maestro Que más brilla Soy la regia Shit Shit Me matan las wea con chetumare Aquí vamos a ver que están defendiendo a mi Bueno, puta, si defienden mi Yo tiro todo Yo tiro todo Me llevo in y toda la wea regio Río, río Río, río Oh, shit Oh, shit Oh, shit Don't die, don't die Me voy Me voy a la mierda Porro No maté What the fuck El mal fight, weo Que wea hizo Ok, no sé Bien Vamos, joder, tío Oh, shit Oh, shit Holy moly Voy Oh, shit Me va, se va a comer la gallempa igual Aquí se murió Tiene el weito Weo, como estamos querriendo con chetumare, weón También es buena idea Bueno, terminamos queriendo la partida, weón Sonia Nada, te la ha chuchado, weón Bueno, la remontamos, weón GG Weón, pensé que la iba a perder Como remontaron la partida con Kendrick Lamar Fortnite Y Ganji West Endoteam ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!